Y Vivir de Amor es lo más reciente y está en su semana de estreno por las estrellas. Y en este momento nos vamos a enlazar con parte del elenco para que nos cuenten todos los detalles. Saludos a todos chicos desde acá, desde Monterrey, Juan Diego, a todo el elenco que está por allá. Besos desde Monterrey, cuéntennoslo todo. Hola Monterrey. Hola Monterrey. Antes que nada, que viva Monterrey, en Terresia. Un saludo muy cariñoso. Quiero invitarte, igual que a todo tu inmenso público, a que no se pierdan de ver Vivir de Amor. Yo viví de amor mucho tiempo en Monterrey por su gente tan cariñosa. No se pierdan Vivir de Amor a las 4.30. Mi personaje es un abuelo, no podía ser de otra forma. Es un personaje, un triunfador. Tengo una familia muy bonita y muy fea. Mi vida es como un túnel que al final, después de amor, de desamor, de pasiones, misterios, pues alcanzo a ver un tragaluz. Una luz que me ilumina al final. No se la pierdan. Así es, y yo quiero platicar de, hay varios universos en esta telenovela y hablar un poquito del mercado que yo represento, que me da muchísima emoción. Un lugar lleno de color, lleno de zanahorias, patatas, en fin, es muy bonito. Y tomo malas decisiones con este hombre, caray. Pues bueno, ni tan malas. Mi personaje se llama Iker Beltrán, casado, pero por acá se me van los ojitos con Doris, que está en el mercado. Que agarra lo que sea, como un buen tenedor lo que esté en el plato. Por ahí lo van a llevar a malas decisiones, pero dentro de las cenizas va a resurgir para que no me corran del corporativo que trabajo con la queridísima Gaby y con el señor De Nérico. Pues sí, que te vienes a morir precisamente con tus cenizas el día de mi cumpleaños. No me dejas festejar bien con mis tijeras, porque aquí tengo un girasol que corto, ¿verdad? Mi esposo que conozco, soy Mónica Cuellar. Y bueno, y si te sigues portando mal, te voy a cortar la lengua con mis tijeras. No, no, por favor. Por suerte, yo soy Adolfo Pastrana, abogado de Don Eric, del corporativo, casado con Mónica Cuellar Panic, pero un abogado exitoso, pero con un secreto romántico y de amores y desamores muy interesantes. Y bueno... Todo queda en familia. Todo queda en familia y los girasoles no los cortamos. No, yo sí los quiero cortar, todos los girasoles. Así que no vuelvan a retoñar. No se pierdan, vivir de amor, 4.30 de la tarde, tarde-noche. Y felicidades, Monterrey. Lunes a viernes, 4.30. Gracias a todos los amigos de Monterrey. Un beso grande. Gracias, de verdad, qué bonito. Para que todo el mundo ya lo sabe, en esta semana de estreno, a las 4.30, no te lo pierdas por las estrellas, vivir de amor de lunes a viernes. Continuamos con más de Gente Regia, como tú.